Son los sujetos que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional, tras un allanamiento en Gualaseo y Tres en Cuenca, como parte de un operativo antinarcótico. Encontramos una gran cantidad de sustancias de estupefacientes. Por el momento tenemos seis personas que están puestas a órdenes de la autoridad competente y luego de que se hagan los análisis respectivos de la participación en los diferentes delitos, esto sería para mañana o pasado mañana, tendríamos ya los datos complementarios y los datos precisos de cuánto se quedarían con prisión preventiva, o mejor dicho, de qué proceso judicial asumiría cada uno. Entre los capturados, señala Walter Villarroel, comandante de la Zona 6, estarían los responsables del crimen de Juan Cárdenas, registrado en el Jardín Azuayo el pasado 5 de diciembre. Si estas personas, no solamente en el tema de la muerte violenta, sino también en otros temas de investigativos que se llevaban a cabo, si estas personas estaban involucradas en cualquier evento delincuencial, inmediatamente nosotros vamos a hacer la vinculación correspondiente. Y es que la influencia del narcotráfico en el país, según el coronel de policía, es bastante fuerte, avanzando a paso acelerado, en este caso al cantón Azuayo o al aseo. Lo único que yo le puedo decir es que la Policía Nacional, a través de sus unidades investigativas, estamos haciendo todo lo humanamente posible para que estas personas que están dedicadas a este fenómeno del microtráfico, estén donde deban estar. Sin mayores detalles, Villarroel destacó los resultados. Necesitamos trabajar fuerte en la prevención, necesitamos trabajar fuerte en la acción social, dar fortaleza a las familias para que nuestros jóvenes no caigan presas de este mal del consumo de sustancias de estupefacientes y este es el llamado que nosotros hacemos como Policía Nacional a las diferentes instituciones para hacer la persecución del delito, eso sí, pero también a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, para que no ataquemos las consecuencias. Liliana Llanes, Unción Televisión. Liliana Llanes, Unción Televisión, Unción Televisión, Unión 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 Televisión